Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos sean al tercer ciclo de charlas organizado por el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, titulado Historia, Medio Ambiente y Espacio Urbano en Puerto Rico durante el siglo XX. En nombre del director del Departamento de Historia y también director interino del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, el profesor Luis Agrait, le damos la más cordial bienvenida. El profesor Agrait se excusa porque tiene compromisos personales. En la mañana de hoy contamos con la presencia del doctor Enrique Vibón y Farage, quien nos estará presentando su charla titulada Transformaciones del Condado. El doctor Vibón y Farage obtuvo su doctorado en arquitectura en la Universidad de Pensilvania en 1985. Desde ese mismo año comenzó su labor docente en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Un año más tarde, el Fondo Institucional para la Investigación aprobó una propuesta suya para fundar el Archivo de Arquitectura y Construcción de la Universidad de Puerto Rico, que el doctor Vibón dirigió hasta su jubilación en 2017. Este archivo contiene unos 3 millones de documentos históricos del siglo XX en adelante sobre diversos aspectos de la arquitectura y la construcción en el país. Por esta razón, adquiere documentación relacionada con el trabajo de arquitectos, ingenieros, contratistas, fotógrafos, paisajistas, artistas, industrias e instituciones, entre otros. Además, conceba documentos y dibujos de la Universidad de Puerto Rico, corporaciones, fábricas, centrales azucareras, el cuadrángulo de la UPR y Río Piedras, por para mencionar solo algunos. Por otro lado, el doctor Vibón y Farage es autor de varios libros, entre los que se encuentran los siguientes. Hispanofilia, arquitectura y vida en Puerto Rico, 1900 a 1950. Ilusión de Francia, arquitectura y afrancesamiento en Puerto Rico, junto con la doctora Silvia Álvarez Pulbelo. Los cursos americanos, ensayos sobre sus arquitecturas, vidas y fortunas en el siglo XIX. También CLOM, una arquitectura de impronta social, publicado en el 2007. Diccionario biográfico de cursos de Puerto Rico, junto con Lorenzo Dragoni, en dos volúmenes, publicados en 2013 y 2016. Blas Cecilva Boucher, Intimidades de un ingeniero, junto con Mary Frances Gallal, publicado en 2019. Y Entre Puentes, Santurce y sus transformaciones, también junto con Mary Frances Gallal, publicado en 2020. Con respecto a la charla de hoy, el doctor nos indica que trata acerca de la manera en que la estancia condado se desarrolló en mano de los hermanos Ben de 1905 a 1940. Además, nos presentará nuestro ponente el concurso de diseño para el urbanizar la finca, el esquema urbano realizado y la arquitectura favorecida en diferentes momentos de su desarrollo en el tiempo. Cedo la palabra a nuestro ponente invitado, el doctor Enrique Vivoni Paraje. Profesor, cuando quiera. Sí, muchas gracias por esa introducción. El trabajo que les voy a presentar hoy es parte de un trabajo mayor que estoy elaborando con respecto a este sector de Santurce, que es el condado. He estado trabajando ya casi todo durante la pandemia, así que muchas de las fuentes son fuentes accesibles por internet. El comienzo del condado como un parque residencial. En 1885, el corso Matteo Lucchetti Pichoni adquirió la estancia condado de la Sociedad Anónima de Crédito Mercantil. Era una estancia dedicada al cultivo de cocos y otros frutos. Luego de la muerte de Matteo Lucchetti en 1985, sus sobrinastros, si se puede usar esa palabra, los hermanos Hernán y Sostenes Ben, tuvieron que negociar y comprar unas 148 cuerdas de sus herederos. La mayoría de ellos radicaban en Córcega, menos su media hermana Madeleine, hija de Sostenes Lucchetti Pichoni, y Luisa Méndez López, quien residía en Puerto Rico. También tuvieron que adquirir un segmento de la finca anteriormente vendido a Tulio Larrínaga, formada en Luquetti. Para completar la visión de los hermanos sobre lo que sería un parque residencial, hicieron una compra adicional de la compañía de Ford & Company, que eran los dueños de la central aguirre en Salinas, y que comprendía parte de los terrenos del sector Bayola. La cabida total del proyecto de los hermanos Ben era algo más de 600 mil metros cuadrados, de los cuales 425 mil metros cuadrados serían divididos en solares. Ahora, ¿quiénes eran los hermanos Ben? Enricus Ludovicus Hernán y Ludovicus Ricardus Sostenes fueron los hijos menores del matrimonio de Ricardo Augusto Guillermo Ben y Luisa Méndez López, residentes en Santoma. En 1889, Guillermo Ben falleció y su viuda, prontamente el 27 de agosto de 1890, se casó con Sostenes Lucchetti Pichoni, entonces cónsul de Francia en esa isla, y rico comerciante quien había sido el padrino del hijo Medor de Luisa. La nueva familia partió hacia París cuando Hernán tenía 10 años y Sostenes 8. Allí nació Madeleine Luquetti Méndez, y aunque no hay evidencia concreta, allí estudiaron en un liceo hasta el año de 1897, cuando la familia se trasladó a Nueva York para que los hermanos adquirieran experiencia comercial. Uno se empleó en el French Cable Telegraph Company y el otro en el Morton Trust Company. Hernán tenía 16 años y Sostenes 14. No fue hasta 1899, cuando falleció Sostenes Lucchetti, que la familia se traslada a Puerto Rico, donde residía el cuñado de Luisa, Mateo. En 1905, cuando los hermanos comienzan las gestiones para adquirir el condado, Hernán tenía 25 años y Sostenes 23. ¿Qué motivo los hermanos ven desarrollar la finca como un parque residencial? Probablemente lo que comenzó a ocurrir en Santurce a partir de la Guerra Estanoamericana. A partir del derrumbe de las murallas de San Juan y el incremento de la población militar y civil causada por la inmigración estadounidense a la isla, los residentes de San Juan y de otras partes de la isla buscaban tener residencias más cómodas, sea para veranear o como su residencia principal fuera del bullicio de San Juan, pero cerca del asiento de poder. Santurce era el lugar lógico para efectuar esa expansión, con un sistema de tranvía desde fines del siglo XIX y miles de cuerdas en manos privadas sin desarrollar. Si bien la carretera central había sido motivo de algunas construcciones durante el siglo XIX, en el siglo XX se aumentaron exponencialmente las nuevas construcciones en el sector. En 1903, por ejemplo, la People's Cooperative Building Savings and Loan Association comenzó la venta de solares en el sector del Alto del Olimpo, en Miramar. El plan de desarrollo subdividió una finca de 95 cuerdas en 16 manzanas con unos 213 solares residenciales que fluctuaron entre 250 a 900 metros cuadrados. Además, reservó solares para hoteles y otras instituciones como iglesias, escuelas y teatros. El atractivo de vivir cerca de la carretera central del tranvía del Puente San Antonio y con unos solares altos con vista al mar fue incentivo para que en 1907 ya se hubiesen vendido cerca de la mitad de los solares. Ahora, el éxito que tuvo Miramar en su desarrollo produjo que otros terrenos dedicados a la agricultura se urbanizaran. En 1904, Avelino Vicente González adquirió de la sucesión Chavarrí una finca de 140 cuerdas localizada en la parada 20 del tranvía y en colindancia con la iglesia del Instituto Provincial de Segunda Enseñanza. Vicente González construyó en la parte sur de la finca un hipódromo que resultó muy popular por la ciudadanía. En la parte norte, en colindancia con la carretera central, vendió los solares más caros. La venta de los solares tenía una condición, que se construyera, y cito, una casa buena que deberá dejar completamente terminada en estado habitable en el plazo de un año a contar desde la fecha de la escritura. Un primer cliente fue la familia Giorgetti, quien adquirió 1.200 metros cuadrados para construir su residencia. No obstante, las ventas fueron lentas y en 1917 se habían construido unas 45 casas en las 15 manzanas que configuraban el desarrollo residencial. Para 1907, los hermanos Ben comenzaban con el desarrollo del condado. Para llevar a cabo esa empresa, el 21 de agosto de 1907, se publicó en el rotativo en la correspondencia de Puerto Rico la noticia de que, y cito, el plano topográfico del condado Bayora queda terminado, cierro cita. En el artículo se reproduce una carta enviada por los hermanos Ben a los ingenieros de esta ciudad y de la isla. En la carta, los hermanos Ben les indicaban a los ingenieros que, uno, dicho concurso consiste en devolver el plan que le mandaremos con su urbanización debidamente trazada y también un estudio sobre el alcantarillado y desagüe de la finca. Dos, la comisión que decidirá sobre el mejor y más práctico plan de urbanización y del más económico y eficaz estudio del alcantarillado y desagüe consistirá de los señores don Rafael del Valle Atiles, don Bernardo Huisi y don Juan Bautista Rodríguez. Y tres, habrá, habrán dos premios, el primero de 300 dólares y el segundo de 100 dólares y el concurso se cerrará a las 12 del mediodía del 26 de septiembre, cierro cita. La modalidad de seleccionar proyectos por medio de un concurso abierto o por invitación se popularizó durante los primeros años del siglo XX. Tanto el gobierno insular como instituciones prefirieron celebrar estos concursos para seleccionar el diseño y el diseñador. Por tal razón, para un proyecto de envergadura como el diseño de la urbanización, los hermanos Ben convocaron el concurso. Pero el concurso no ofreció los resultados esperados porque para septiembre de ese mismo año, el gobierno insular convocó a otro concurso para el diseño del Capitolio Insular con unos premios metálicos de 5.000 para el primer premio, 2.000 para el segundo y 1.000 para el tercero. Es evidente que estos premios opacaban los ofrecidos por los Ben de 300 y 100 dólares. En una noticia de rotativo a la democracia del 24 de octubre de 1907, se indica que, y cito, el trabajo ha sido encomendado al competente ingeniero don Juan Bautista Rodríguez, que fuera miembro del jurado. Rodríguez era un hombre culto, educado en la Universidad de Gantes en Bélgica. Sus colegas lo describían como un hombre de carácter retraído, amante del estudio y con una sólida introducción. Tenía vasta experiencia en el campo de la ingeniería y en la administración pública, ya que durante la época de la dominación española había sido director de obras públicas y del ferrocarril de circunvalación. El diseño de Rodríguez, a todas luces, se apartaba de lo propuesto en Miramar y en la parada 20, mientras que estos dos últimos se inspiraban en la fórmula tradicional de trazar lo urbano con calles perpendiculares y que a su vez demarcaban manzanas rectangulares y pretenden asimilarse a lo existente. Por ejemplo, la avenida Miramar parece ser una extensión del puente San Antonio. El puente San Antonio, esta es la avenida Miramar. Mientras que la calle Hipódromo se adapta a lo trazado por Armando Morales, en su plan maestro del desarrollo de Santurce de 1892. El diseño de Rodríguez se aparta de este concepto tradicional y de continuidad incorpora avenidas y bulevares radiantes que parten de un nodo que establece la llegada al nuevo desarrollo, que en la prensa se clasificaba como progresista y, cito, una magnífica idea de convertir aquellos solitarios seriales en una población feliz y riente que puede rivalizar con las ciudades más florecientes. Cierro la cita. El condado no solamente sería un lugar privilegiado para la aristocracia puertorriqueña, sino que establecía un nuevo entender de cómo se debería hacer ciudad, esbozando los principios de la academia francesa y alejándose de la fórmula castrense que España nos legó, sobre las calles, avenidas y bulevares. En cuanto al trazado de las vías y espacios abiertos, Rodríguez estableció tres focos o nodos importantes en su esquema. El círculo, la plaza del condado y, al final de la península, la explanada. Del círculo irradian cuatro vías que conectan todo el desarrollo al sur, la avenida Wilson, hacia el noreste el bulevar Luisa, hacia el norte el bulevar Lucchetti y hacia el noreste el bulevar Maledén, que conecta con la plaza del condado. Esta plaza se localizó en el centro de mayor densidad de solares, mientras que la explanada, con su kiosco, sirvió como terminación del proyecto en la parte más aislada del desarrollo, la península. La mayoría de los nombres de las calles, avenidas y bulevares en el plano de 1907 responden a varias afinidades de la familia Ben Lucchetti. En la avenida Ponce de León, designada con ese nombre en diciembre de 1907, unos meses antes de que el gobierno insular le cambiara el nombre de la carretera central a la avenida Ponce de León, esta avenida, que es esta que está aquí, conecta la encenada del condado con la plaza del condado. La avenida Lafayette, la avenida Lafayette, que es esta que está aquí, se nombró en honor al francés marqués de Lafayette. El bulevar Luis se nombra en honor a la madre de los hermanos Ben, el bulevar Lucchetti en honor al padrastro y al tío del bulevar Lucchetti, hoy día es la avenida Condado. Y el bulevar Madeleine en honor a su hermana, que ahora está, cambió de nombre también, Madeleine que puso el parque. Pero en otras no hay certeza, por ejemplo, el nombre de la avenida Wilson. ¿A quién querían recordar con el apellido Wilson? Según Eugenio Latimer, en su libro Historia de la Autoridad de Energía Eléctrica, Implantación de los Sistemas de Luz y Fuerza en Puerto Rico, la avenida lleva el apellido de John Wilson, avenida Wilson, a quien Mateo Lucchetti le había vendido este predio de terreno para que construyera una planta eléctrica. O el bulevar Las Nereidas, que pudiera ser una decisión poética al hacer referencia a las Nereidas de la mitología griega, y ese corre completamente toda la finca y conecta con el parque Borinquen. Las avenidas que corren de norte a sur son varias. La avenida Caribe, que forma el lado oeste de la plaza del condado, avenida Caribe. La avenida Cervantes compone el lado oriental de la plaza, todavía sigue con ese nombre. La avenida Candina, Lea Sonora, generoso Candina, empresario español. La avenida Huisi, a Bernardo Huisi, socio de los hermanos Ben y miembro del jurado, que murió en 1909. Y fue también presidente de la Puerto Rico General Telephone Company. La última avenida del esquema es la Washington, que marca la colindancia del desarrollo de los hermanos Ben en 1907. Así que hasta aquí es que llega el desarrollo del condado. El hospital prepiteriano está fuera de lo que era el condado original, de los solares. En el plano de Rodríguez se notificaron, y cito, 1.700 unidades que representan 500 solares más o menos, o sea, un parque residencial para 3.000 personas. Las unidades tienen un frente de 5 metros y el fondo varía entre 30, 40, 50 y 60 metros, permitiendo al comprador tomar el nuevo del número de unidades que quiera, para así tener un solar del tamaño que más o menos le convenga. Y esto es una situación muy diferente a Miramar y a la urbanización de Avelino, porque lo que se están creando son micro unidades que el que quiera comprarse 3, pueda ser para un solar de mayor tamaño, o 4, o 5, o 6. Y cada una de estas unidades pues tenía un precio ya fijo, dependiendo en qué lugar se colocaba. En un anuncio redactado el 15 de abril de 1908 y publicado en varios rotativos de la isla, los hermanos Ben, ahora conocidos con su rúbrica comercial Ben Brothers, establecieron las siguientes reglas. 1. Las ventas de solares son al condado. 2. No será permitida otra construcción que las de casas de vivienda con sus accesorios, como cochera, garaje, etc., con la excepción de un número muy ilimitado de solares que serán reservado para escuelas, iglesias, parques de bomberos y policías, farmacia, formado, mercado, etc. 3. Las casas deben ser construidas a una distancia mínima de 3 y 5 metros de la línea del frente del solar, dependiendo de las calles en que están situadas y así las líneas de las casas serán bonitas y estéticas. Y cuarto, a los compradores que se comprometen a construir su casa dentro del término de un año de la compra, se les hará una rebaja en el precio, pero no es obligatorio comprometerse a construir dentro de un año. Cierro cita. La venta de los solares comenzó una vez que se dio publicidad. Como medida publicitaria, los hermanos Ben organizaron visitas a las fincas y pasadillas en la esplanada. La promoción vendía los solares como ideales para construir unas, y cito, quintas de recreo, propios para familias acomodadas. Pronto en ese mismo año comenzaron las ventas con la promesa de que sería, y cito, un sitio delicioso. Cierro cita. Los primeros solares, de 3.000 metros cuadrados, indica el boletín mercantil, fueron separados en noviembre de 1907 por el licenciado Herminio Díaz Navarro y los señores B. Huisi, Hegan Candina y R. Delgado. Cierro cita. A partir de abril de 1908, en un año, se habían vendido 109 solares. En una promoción de ventas, los hermanos Ben publican en la prensa que el parque residencial está, y cito, bañado por las brisas del Océano Atlántico. Cierro cita. Y que es un sitio, cito, extrasaludable. Facilidades de pago. Restricciones sobre las construcciones. Asegurando así la estética de este sitio. Cierro cita. De esta manera, enfatizan la exclusividad del condado, limitado a una clase pudiente y deseosa de residir en una urbanización exclusiva, aún para aquellos que establecían su residencia de veraneo allí o querían invertir en solares o residencias para alquilar. Aún cuando al principio los hermanos visualizaban el condado como lugar de tener segundas casas, planificaron la construcción de una escuela justamente en el círculo. La escuela se comenzó a construir por el departamento de instrucción en 1908 y sería de 8 grados. A esta escuela, cuyo solar fue donado por los hermanos, se le pondría el nombre de Lucchetti, en honor al tío Mateo Lucchetti. Hoy día se llama Madame Lucchetti, o le dicen Madame Lucchetti, pero originalmente era al tío Mateo Lucchetti. La Lucchetti pretendía un tímido neoclásico en su fachada principal y en planta tenía una forma de V con la parte ancha abierta hacia los vientos alicios del noreste. Pero también los hermanos Ben sabían que para promocionar la venta de los solares era necesario construir dos cosas importantes, el puente que conectara con Puerta de Tierra y la extensión del tranvía entre el Parque Borinquen y la Isleta de San Juan. Se comenzaron las gestiones para la construcción del puente, que ostentaría el nombre de Dos Hermanos, en honor a ellos, en abril de 1908. El 1 de enero de 1909, el comisionado residente en Washington, Tulio Larínaga, indicó que había presentado al Congreso un proyecto de ley autorizando a los Ben Brothers construir el puente. En abril de 1910, el puente estaba terminado. Y cito, al pasar por el puente de San Antonio, puede verse ya el bello aspecto que ofrece el nuevo puente, aún no abierto al tránsito público que desde allí conduce al condado. Es una entrada elegante y anchurosa, y parece que estará bien iluminada por líneas de bombillas eléctricas colocadas a ambos lados del puente. Cierro cita. Ya para agosto de 1910, los hermanos Ben le ofrecían en venta el puente al municipio de San Juan, argumentando los altos costos de los impuestos y el uso por el público general del puente. En septiembre, el municipio adquirió el puente. La construcción del tranvía se propuso desde 1907, y en ese momento se pensaba que partiría de la carretera central por la parada 16 y, pasando por el condado, llegue al parque por el norte del referido bar. Aunque hubo contratiempos con la compañía del trolley, finalmente, para 1914, el condado contaba con su tranvía, que no entraba por la parada 16, sino directamente por la calle del parque, hacia el parque Borinquen, y del parque Borinquen tomaba la avenida Las Nereidas, Magdalena, y por allí entonces conectaba con Las Nereidas de nuevo y salía cerca del puente San Antonio. Sobre la arquitectura de las casas. Desde finales de 1908 ya se construían casas en los solares del condado. Algunas de las casas fueron comisionadas por los que adquirieron los solares, y otras los hermanos Ben las construían para venderlas. En la correspondencia del 9 de octubre de 1909, los hermanos Ben anunció que desde el 1 de septiembre se han vendido 11 solares sin casas y 5 casas de concreto reforzado. Además de las casas en concreto reforzado, también se popularizó la construcción de casas en madera, como son las residencias Fonde, Targa y Cuétara, en la avenida El Luquete. Algunas de las construcciones en concreto fueron documentadas por el fotógrafo Atilio Mocioni, mientras otras fueron publicadas en revistas estadounidenses. Entre las últimas se destacan algunas diseñadas por Antonín Mecodoma. Otra residencia construida en hormigón es la Casa Mora, construida para Hernán Ben y según algunas fuentes diseñada por Sebastián Moll. La casa se construyó cerca del extremo oeste, a la entrada del puente que se establecerá allí, Sierra Chita. La Casa Mora sirvió de hogar para la familia Ben por poco tiempo. En 1915, Hernán se mudó con su familia para La Habana, Cuba, para presidir la recién adquirida Cuban Telephone Company y la residencia, aunque existe aún, es la más antigua que hay en el condado y está en esta situación. Posteriormente, en 1917, Hernán Ben le construyó a su madre, conocida en la élite social san Juanera como Madame Lucchetti. Su residencia aún más cerca del puente dos hermanos, esta que vemos aquí. En esta ocasión, la casa fue diseñada por el arquitecto de moda Antonín Mecodoma en su estilo ultramoderno. Esta casa fue abandonada en 1921 por la familia Ben, ya que se trasladan a Estados Unidos. La Madame Lucchetti se fue a vivir en una cito mansión en Washington DC, donde estaban los mayores negocios de los hermanos Ben, que fundaron aquí en Puerto Rico y luego trasladaron a Estados Unidos la International Telephone and Telegraph Company, o como se conoció por aquellos que no nos acordamos, la ITT, el mapa de 1917 y el censo del 20. El mapa creado por la Puerto Rico Board of Fire Underwriters de 1917 a 1918, y esta es una composición de los tres mapas, demuestra la condición urbana del condado para esa fecha. El total de residencias indicada en el mapa es de 179 residencias. También se identifica la Escuela Lucchetti, el Hotel Condado en Vanderbilt en construcción, y el San Juan Country Club, como estructuras no residenciales al servicio de la comunidad. El mayor número de residentes se concentró al sur y norte de la avenida Wilson, de la avenida Wilson, al sur y al norte de la avenida Wilson, y a ambos lados de los bulevares Luis, Lucchetti y Madeleine. Esta concentración demuestra una preferencia de los compradores por adquirir solares tierra adentro, mientras los solares en la península y los que quedan de frente al mar son los menos adquiridos en 1917-18. Probablemente esa fue la razón de ubicar en la península el hotel y la residencia de Madame Lucchetti para atraer compradores en esa zona, como en los shopping centers que crean dos tiendas anclas para que entonces se llene entre ellas. El evento de mayor impacto en el desarrollo del condado durante el periodo fue la construcción del Hotel Condado. Tanto los hermanos Ben como la junta de directores de la Puerto Rico Hotel Corporation, que incluía eminentes hoteleros de Nueva York, decidieron que el hotel ocuparía la parcela justamente donde comienza la estrecha península que conduce al puente Dos Hermanos y frente a la avenida Las Nereidas. ¿Quiénes fueron los dueños de esta corporación? El objetivo principal de la Puerto Rico Hotel Corporation fue, y cito, la construcción y establecimiento de hoteles en la isla de Puerto Rico y con ese fin se han preparado los planos para un hotel en San Juan, que se llamará Condado Hotel. La compañía está incorporada en el estado de Delaware. Además, la corporación subarrendó los baños de Cuamo, que sería administrado en combinación con el Hotel Condado. También adquirió una finca en Sabanayana, Río Piedras, conocida como la finca Condado Vanderbilt. Esta finca tenía como objetivo suplir al hotel con productos frescos y la finca estuvo administrada por el danés Holger Fogg. Cierro cita. Ustedes, no sé si recuerdan, pero Holger Fogg es una persona muy interesante, porque luego se casó con Esther Cody. Y Esther Cody, en su finca, que nos dicen alguna fuente que es esta finca del Condado Vanderbilt, construyó, tenía su casa del siglo XIX y luego, cuando ella fallece, Holger Fogg le vende esta finca a Henry Crue. Y de ahí para adelante, pues, tienen un poco de memoria de lo que pasó. Que no lo voy a repetir. Los arquitectos del Hotel Vanderbilt. Aunque Antonín Nekodoma sometió una propuesta para el hotel, la Puerto Rico Hotels Corporation contrató a los arquitectos Warren y Wetmore para que desarrollaran el plano. Esta propuesta de Nekodoma, pues, sigue el principio de diseño de Nekodoma, que buscaba una estructura en el Wasp Portafolio de Frank Lloyd Wright y la adaptaba, entonces, a las condiciones aquí en Puerto Rico. Esta era la residencia para McCormick y que estaba frente a uno de los lagos superiores allá en Estados Unidos. Y Nekodoma, pues, la adapta a estas condiciones de hotel aquí en Puerto Rico. Es la única evidencia que tenemos de este proyecto y sale de una diapositiva que estaba en la Escuela de Arquitectura cuando yo era estudiante que en 1967-68. No se conoce más nada sobre este proyecto. Warren y Wetmore era una firma experimentada en el diseño de hoteles y fue la que en 1910 diseñó en Nueva York el Hotel Vanderbilt. Fue considerada por sus biógrafos como la firma más prolífera y exitosa en la historia de América. Lo dicen sus biógrafos. Whitney Warren se graduó de arquitectura de la Universidad de Columbia en Nueva York y luego pasó a la Escuela de Bozart en París. En 1898 se asoció con Charles Wetmore, que era un abogado graduado del Harvard School of Law, con un talento para los negocios y bienes raíces. La sociedad fue exitosa y desde sus comienzos consiguieron proyectos de sus amistades de la élite neoyorquina. Su diseño más conocido es el edificio del Grand Central Station en Nueva York. También habían diseñado varios hoteles, entre estos el Bidmore, el Vanderbilt y el Ritz, sobre el diseño del condado Vanderbilt. El hotel fue emplazado justamente donde se localiza un rocoso acantilado en la playa. El solar del hotel ocuparía 26.000 metros cuadrados en ambos lados del Boulevard Las Mereidas. El hotel estaría ubicado al norte del Boulevard, con jardines al este y oeste y al sur del hotel. En el terreno al sur del Boulevard, que llegaba hasta la laguna, se desarrollarían jardines, canchas y locales de alquiler de botes, entre otras amenidades. Es interesante. Esta perspectiva sale del folleto de promoción del hotel y aquí aparece una perspectiva hecha por los arquitectos sobre cómo estaría configurado este predio de terreno, que ya no existe hoy día, somos jardín, frente a la laguna. Luego de levantar el nivel del terreno, el diseño localiza en la planta baja el Port Cocher, que da acceso a una loya, una galería abierta, pero techada, que a su vez sirve de vestíbulo para el gran lobby del hotel. La loya y la entrada al hotel con la escalera doble, que todos conocemos, pienso. En este lobby se encuentra una escalera doble y los accesos a la barbería, servicios sanitarios para hombres y mujeres y el ascensor de pasajeros. También incluía un restaurante, los billares y la bolera. En el segundo piso se localizó un segundo lobby con su loya. Aquí está la loya y el segundo lobby. En esta loya se encuentran las oficinas y la recepción. Desde aquí, el huésped puede apreciar una amplia vista de la laguna del condado y de Santurce. En el centro del diseño, un gran patio con fuentes y un pabellón con escalera que desciende hasta el primer nivel y hacia la playa. Los pisos del 3 al 5 cuentan con 98 habitaciones que ofrece el hotel. Cada habitación con su baño y en cada piso también hay dos suites con salón y dos dormitorios que están aquí en la esquina. Eso parece ser un esquema muy típico de hoteles porque el Caribe Hilton más o menos se desarrolla la planta de habitaciones igual. El contratista de este hotel. El contratista fue Frank Hatch, quien llegado a Puerto Rico temprano en el siglo XX, empezó a fungir como contratista en el 1905. Sin embargo, en el censo de 1900, que es un censo militar que existe aquí en Puerto Rico, realizado en las instalaciones militares, se documenta a Hatch, de 29 años, de oficio carpintero, como empleado civil en la base Henry Barracks en Calleiro. En el 1903, Hatch se encuentra en Ponce, donde es inspector de inmigración. Y allí conoce a su futura esposa, Carmen Hernández, con quien se casa en 1904. Y se casa en San Juan, en la iglesia episcopal San Juan Bautista, en el viejo San Juan. Estableció su residencia en Santurce y ya para 1905 se anunciaba en la prensa como contratista. Fue un contratista con numerosos proyectos construidos en San Juan y la isla. Y los hermanos Ben lo conocían ya bastante bien, ya que había sido el contratista de su rascacielos en el viejo San Juan. Que existe todavía. Los que se acuerdan de los años de allá de los 60, 70, ahí estaba la oficina de pasaportes en el primer nivel. Me estoy dando la fecha, pero nada, saben que soy viejo. El hotel. La inauguración del hotel se llevó a cabo el 16 de octubre de 1919, con una fiesta que se describió como un verdadero acontecimiento. Con la participación de importantes invitados de la banca, la agricultura, la industria de las finanzas, del arte y de la ciencia. El Condado Vanderbilt fue el primer hotel dirigido a la industria del turismo en Puerto Rico. Su público principal eran los turistas estadounidenses. Y tal era la extrañeza de este fenómeno turístico en Puerto Rico que la prensa reseñó el 17 de noviembre de 1919, a solo un mes de su inauguración, que 22 turistas americanos llegarían en el Cuamo para hospedarse en el hotel. La promoción del hotel enfatizaba la estabilidad de la estructura, las verdades del condado y lo tropical del hotel. Todo el mobiliario del hotel fue fabricado expresamente. Y cito, puede compararse al de los mejores hoteles de los Estados Unidos. Los pisos están alfombrados con durosos tapetes. La promoción del hotel también enfatizaba la recreación en el exterior. Decía que el hotel era dueño de un campo de golf localizado a unas 5 millas del Berwyn Country Club en Carolina. Tenía canchas de tenis al frente del hotel, las vimos en las imágenes anteriores. Habían casetas de baño en las playas de arena blanca del Atlántico que contaban con duchas de agua fresca y una cosita del encanto para los niños, y promovía actividades de yatismo y veleros en el Atlántico y canoa y yolas en la laguna. Y todavía sigue en la cierrosita. El Hotel Condado Vanderbilt se convirtió en el lugar de reunión de la aristocracia puertorriqueña. Los salones se convirtieron en los lugares favoritos para las damas del condado reunirse y celebrar sus actividades, particularmente Madame Luquetti. Así floreció el hotel como espinazo de la vida sociocultural de la isla. Así también creció la población del condado. En 1919, el hotel se inauguraba en un condado muy diferente al condado de 1910. El número de residentes cuadruplicó en 10 años. Así también cambió la cara del condado durante las décadas de 1920 y 1930. Nuevas construcciones residenciales de casas unifamiliares y apartamentos comenzaron a surgir. Otros arquitectos intervinieron, como Pedro de Castro, con esta casa que muestro aquí de Rafael Santini, que es una de muchas que diseñó para el condado. Francisco Roldán, Rafael Carmuera, también arquitecto muy favorecido para sus diseños en el condado. Pedro Méndez y todos estos arquitectos cubrieron la parte del condado con un velo hispanizante. Mientras, otras construcciones coqueteaban con el Art Deco, como el edificio Miami y la casa para Valentín Monroy de Pedro Méndez. Pero aquel empuje inicial que los hermanos Ben le impusieron al condado, donde el valor de la tierra era mayor al de lo construido, se transformó en cambios incesantes en las edificaciones que constituían el carácter del parque residencial de este sector de Santurce. Su fama de lugar exclusivo ha llevado a la demolición de centenares de residencias a ser convertidas en lujosos edificios de apartamentos para cobijar a más personas por metro cuadrado. Mucha de la historia del condado queda solamente plasmada en papel. Las demoliciones han hecho tabulas razas con lo anterior. Entre las pocas estructuras que quedan, algunas peligran, como la escuela Lucchetti y la casa Mora. Otras han sido rehabilitadas, como la casa Ashford y la casa O'Kelly. Y otras aún siguen en su uso original, como los apartamentos Miami y hasta el mismo Hotel Condado Vanderbilt. Aquella finca que Mateo Lucchetti pudo haber dedicado a la agricultura fue transformada por sus herederos en uno de los lugares privilegiados de San Juan. Y así cambian las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Esteviboni, por la excelente presentación. De verdad que yo no sabía todo lo que uno pasa por ahí todos los días y no sabe lo que hay detrás de esos edificios. Ahora pasaremos a la fase de preguntas y respuestas. Yo quisiera iniciar con una pregunta y estoy seguro que por ahí va a Arizarde y que ya tiene preguntas. Mi primera pregunta, profesor, si en ese momento, en esa época, se tomaba en consideración aspectos ambientales o ecológicos a la hora de desarrollar esas parcelas. Como vemos hoy día, ¿verdad? El impacto que está teniendo la zona. Si eso se tomaba en consideración en la época o si no había ningún tipo de normativa o algo así. De lo que ella haya visto, las normativas ambientales habrían en cuestiones de separación de casas, en separación de anchos de avenidas, calles. Pero de que no se puede construir en la costa, que imagino que esto es a lo que te estás refiriendo. Tienes que recordar que toda esta zona marítima en aquella época era una zona poco privilegiada. La gente no era como hoy día, que se va a la playa a bañarse. Muchas veces el baño de mar, que llamaban, era terapéutico. Era porque tenía algunas dolencias en las piernas o lo que fuese. No era recreativo como nosotros habíamos, ¿verdad? Como hoy día se lleva. Se fija, mucha de la recreación marítima era dirigida hacia turistas. De personas de Estados Unidos, principalmente. Así que no creo que haya ningún tipo de necesidad en aquel momento de decirnos que no me ha gustado. Perfecto. Pues muchas gracias, profesor. Si alguien tiene una pregunta, por ahí está. Hijo, dimensionalizarle porque yo sé que dice estaba pendiente a esta presentación. Sí, estoy escribiendo la pregunta. Estoy escribiendo la pregunta, si me dan un segundo. Sí, sí, claro. No se preocupe, que va a ser más fácil para el profesor. Bueno, la puede ver también ahí, profesor, en pantalla. Ok, ok. Hay comentarios de hecho, de felicitación y todo lo demás. Hay una pregunta, de hecho ya, de Raúl Velázquez. Muchas gracias, Raúl. En lo que Lizardi, él la pone la suya. ¿Quién posee la titularidad, si se conoce, de la Casa Mora? Sí, hasta nosotros días, ya me enteré. Es la compañía de turismo. Son los dueños de la propiedad. Así que ellos, hubo un proyecto para hacer un hotel boutique, utilizando la casa y el solar aledaño y la parte de atrás del solar, pero parece que eso se cayó. Y está ahora sin ningún tipo de protección y de planificación de qué se va a hacer con la casa. A mí me interesa muchísimo la casa, ¿no? Estoy tratando de ver si se puede documentar un poco mejor de lo que ha sido documentada hasta ahora. Muchas gracias, profesor. La otra pregunta es de profesor Lizardi. La reconstrucción del proceso histórico fue bien minuciosa, muy interesante. ¿Podría hablarnos acerca del modo en el que se llevó a cabo el trabajo de investigación? Así como no. Como dije al principio, esto lo empecé a elaborar. No he terminado todavía en el momento este de la pandemia. Así que el recurso mayor por el internet, se utilizaron los censos, se utilizaron el registro civil, acta de nacimiento, acta de fallecimiento, se utilizaron fuentes secundarias ya publicadas en internet y entrevistas con algunas personas que pude hacer por medio de teléfono de los residentes aquí en el condado. Muchas gracias. Perdona, obviamente, lo que hay en el archivo de arquitectura, ¿verdad? Que tengo acceso a eso de forma digital y presencial. Ok. En lo que van poniendo las demás preguntas, dice Pedro Marrero, que ha sido un honor escucharle, profesor. También dice Aldo Lauria, que es tremenda investigación y tremenda, extremadamente interesante, dice Dafne Martínez. Yo también tengo una pregunta con relación a la investigación. Profesor, ¿esto es parte de una publicación eventual? Bueno, algo mucho mayor que está pensando. Sí, estamos trabajando eso. De hecho, hay un dato muy interesante que me comunicó el señor Eugenio Latimer, que lo mencioné en la charla, sobre el nombre del condado. Ya se conocía el sector no por el condado, que es lo que uno escucha, ¿verdad? No, no, sino ya se conocía en 1797, cuando el ataque de los ingleses, Abercrombie, allí en el condado, ya está en los mapas de la época con ese nombre, que es mucho antes de Uwati, ¿no? Donde Abercrombie monta una batería para atacar a San Jerónimo en el Cerro del Condado. Uno dice Cerro del Condado, si el condado es bastante llano, ¿no? Pero sí, Eugenio Latimer ha hecho una investigación, que espero incluirla también en una futura publicación, sobre ese ataque de los ingleses desde el Cerro del Condado. Y ese Cerro del Condado existía en un sector del condado que se llamaba Guanamato, que no es Guanamato que conocemos, que está en Cataño. Es un sector que se ha hecho referencia en varios artículos de... Que era un promontorio que había en el condado, que posterior al ataque de los ingleses, el gobernador español en el 1807 mandó a quitarle unos 30 pies de altura para rellenar la parte del condado. Y posteriormente me imagino que los hermanos Ben, cuando hicieron todos los planes de lotificación, etc., pues terminaron utilizándolo de relleno y etc. Muchas gracias, profesor. Tenemos un comentario de la profesora Carmen Hernández. Dice, la casa de Madame Lucchetti parece haber sido utilizada por Newton Gale como el lugar en el que ambientó una novela del 1936, Murder at 2810. La descripción literaria obedece muy de cerca a la descripción de la casa. Sí, me imagino. La casa, según, fue demolida en 1957. Así que, según indica un parte de prensa, estuvo abandonada del 21 al 46, que vino la hija Madeleine Lucchetti, que se había casado con un tal Sting de apellido, que era un diplomático noruega. Ella vino y dio un ágape en esa casa. Está documentado en el Puerto Rico Ilustrado. Y, finalmente, la última actividad que se documenta ahí es en el 1946-47, que Sostener Ben viene a abrir la casa de nuevo para reunir a las personalidades. Aquí en Puerto Rico, Muñoz Marín va a esa fiesta. Y, entonces, después de eso, la casa sigue cerrada. Dice el parte de prensa, Sostener Ben sacó todos los muebles y los almacenó, incluyendo un reloj que le costó 100 dólares arreglarlo. No sé por qué era importante decirlo, pero eso es lo que dice. Así que, me imagino que por muchos años sería una casa embrujada, ¿verdad? Y en el condado sí estaba completamente cerrada y abandonada. Te quería comentar, precisamente, Enrique, te quería comentar que yo la veía de pequeña y parecía precisamente una casa embrujada y todo el mundo le tenía como un cierto respeto. Nadie, porque yo estaba en el hotel ese, que después fue San Jerónimo y ha cambiado de nombre. Era como una casa en el promontorio frente a un terreno baldío. Y era muy interesante en ese sentido y muy siniestra también. Sí, me imagino que sí, como muchas otras casas que abandonaron en el condado. Una vez empezó todo este auge de turismo en el área del condado, muchos de los dueños abandonaron, vendieron los solares, se demolieron y se construyeron hoteles, apartamentos, etc. para densificar más aún el sector del condado. Muchas gracias, profesor. Los dejo con mi compañera Magaly Sintro para que continúe transmitiéndole las preguntas y comentarios. Magaly. Muy bien, continuamos. El doctor Juan Gelpí, catedrático jubilado de Estudios Hispánicos, ha levantado la mano para participar. Adelante, doctor Gelpí, con su pregunta o comentario. Parece que la está escribiendo. Sí, la veo, sí. Ok, pues entonces la leo para que la pueda contestar el doctor Riboni. Dice, ¿piensa llegar a la década del 40 en esta investigación? En ese momento, o tal vez antes, había una pensión en la cual se reunían en Tertulia varios escritores en lo que hoy es la Avenida Magdalena. Sí, estoy tocando, Juan, la década del 40. Yo casi siempre lo primero que hago es cotejo los censos. Y hago, transcribo la información que hay en los censos de los residentes para tener una idea de quién está viviendo dónde. Y tratar de localizar con las casas y los dibujos de casas que tenemos en el archivo. Así que sí, voy a entrar. Pero no tenía información de esa pensión. ¿Tú tienes alguna información adicional? Estás escribiendo. Sí, bueno, se escucha, ¿sí? Sí, te escuché, profesor. Es la pensión a la cual llega a vivir Pedro Salinas cuando llega a dictar sus cursos en 1943 a la Universidad de Puerto Rico. Y tengo entendido que era de una señora española, la señora Lola Tuya, es lo que he escuchado. Y allí también participaba en Tertulias Nocturnas Tomás Blanco porque vivía, al parecer, frente o al cruzar la Avenida Magdalena. Hay todo un mundo literario que también, como muy bien señaló la doctora Carmen Dolores Hernández, que incorpora, ¿verdad? Y claro, después hay infinidad de películas de los años 60. Por ejemplo, una coproducción México-Puerto Rico, un thriller, que se rueda en el Hotel Condado. Es una película que se tituló Amor, Perdóname. Y que por, digamos, en el elenco se destacaron Braulio Castillo y Marta Romero. Así que, y eso pues se rueda no solamente allí, pero en el Hotel Condado hay varias escenas. Pero esa, esa tertulia era, era muy, muy interesante. Yo la he podido reconstruir muy parcialmente a través de cartas, ¿no? Que recibía Pedro Salinas y que están en Harvard, ¿no? Juan, saludos. Saludos. Mira, este, la, la nieta de doña Lola tuya, que era la dueña de la pensión, es Lolita Semidei. Es una persona conocida, a mí se me olvida el nombre del marido, pero vive aquí en mi organización. Y ella me cuenta, así que si acaso necesitas, qué sé yo, ponerte en contacto con ella. Porque ella recuerda a los huéspedes, esos casi todos literatos y ciudadanos españoles que estuvieron aquí en finales de los años 30 y 40. Es bien interesante porque atamos cabos así, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Carmen Dolores. Sí, entonces, por lo visto, había una tertulia todas las noches allí, ¿no? Exacto. Así que, eso en parte el hijo de Salinas, Jaime, lo reconstruye, pero con una mirada no muy grata. Es decir, él era muy joven y no se llevaba demasiado bien con el padre. En realidad no le gustó vivir en Puerto Rico, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, después se convirtió en un editor muy importante en Alianza, etcétera, ¿no? Jaime Salinas, ¿no? Jaime Salinas. Y también hay que recordar que Pedro Salinas escribió gran parte de su hermoso poema. No, todo, todo el contemplado. Todo, exacto. En el AFDA, en el AFDA. Exacto, en el AFDA. En el AFDA, sí. Pero ya eso no es en el condado. ¿Perdón? No, eso no es en el condado. Sí, esa es la calle Cervantes. Ajá. Lo que quería comentar es que... Pero, perdón, ¿por qué no es el condado? No, eso es lo que te quería decir. Lo que pasa es que el término el condado se ha convertido en un concepto. Sí. Se ha extendido más allá de lo que era originalmente la finca, el condado. Ya veo. Y ahora tú dices, ¿dónde tú vives? Y vives en la calle Taft y dices, vivo en el condado. Sí. Y eso para mí ha sido como que un marcador bien importante en la investigación de que hay una colitancia verdadera de lo que era esa finca original y que después el término se convirtió en un concepto del buen vivir y de prestigio, ¿verdad? Sí, pero es decir que la Cervantes es parte del condado final. Es al final como Cervantes. Sí, fue culpa mía. Sí. Nada, es que aquí dicen que diga que soy del éxito. Sí, es Cervantes, perdona. Y ese Club Abda era el que diseñó Pedro de Castro, no el que está hoy día. Exacto, exacto. Sí, era una, era originalmente era una fraternidad. Donde se les daba. Asociación fraternal de amigos. Sí, pero bueno, había otra versión. Escuché, a fuerza de alcohol. Así que pues, era, los miembros le llamaban así, ¿no? Sí, una figura importante, que yo no he entrado porque no es mi interés en este artículo, pero es el Manuel Rodríguez Serra. Esa persona, a cada rato uno encuentra artículos escritos por él. Era una persona bastante, bastante culta y bastante metida en el mundo literario. No sé si alguien ha hecho algún trabajo sobre él. Tan importante que le cambiaron el nombre de la calle donde él vivía, que era la calle Juici, a la calle Rodríguez Serra, ¿no? Y él tenía una de las primeras casas, sí, estaban bastante al norte de la calle Juici. Pero, yo no sé si alguien ha trabajado ese señor en algún momento. No, mira, lo que sí me parece interesante, quizás le interese a Juan también, que hay una novela de Rafael, ay Dios mío, que era Martínez Álvarez, que se titula El Loco del Condado. Así es. Si se te acuerda, Juan, El Loco del Condado, digo, yo no la conozco, no la conozco, no. Pues la estás revisando, parece. Entonces, eso es también, para mí es interesante, ¿verdad? Esa te trasfondo, ambientación literaria de un lugar de San Juan, ¿no? Esa noción de salirte de ser un sitio y convertirte en una idea es muy interesante y muy impactante, ¿no? No, y entonces es curioso cómo últimamente el artículo ya no existe, es yo vivo en condado. Entonces, cuando uno le dice, es el condado, no, tú estás equivocado, es yo vivo en condado. Sí, sí. Es toda una frivolidad, vamos a decir. Fíjate, hay un mapa, de nuevo, me preocupa mucho lo del origen del nombre. No he podido llegar allí, yo no sé si María de los Ángeles, en los trabajos que ella ha hecho, ha podido llegar a dónde. Pero encontré un mapa, creo, temprano siglo XIX, donde la laguna se llama Laguna del Conde. No sé qué, no sé qué, no sé, pues los terrenos a lo largo de la parte norte de esa laguna es el condado, ¿no? O condado. Yo no sé si alguien ha podido llegar a ese nivel de dónde sale ese, quién es ese conde, que se le dio el nombre a esos terrenos. ¿Sabes algo, María de los Ángeles? No, pero sí, el nombre del condado, como tú dices, no está necesariamente asociado al barrio. Antes de 1797 ya aparece en algunos planos de la periferia de la ciudad y en algunos intentos de fortificar o poner algún tipo de defensa en esa zona, previendo el ataque que sucedió. Porque ya lo estamos esperando por ahí. Sí, sí, no conozco la heraldía de aquí de Puerto Rico y de la nobleza española que llegó aquí a Puerto Rico, pero algún conde tuvo que haber llegado en un momento dado, ¿verdad? y establecerse en la zona para que se llamara la laguna del conde y el condado. Así que sería interesante poder dar con esa noción, ¿no? Con ese sentido de por qué se le nombró Finito. Muy bien, continuamos con las preguntas. Ima Dottier comenta, excelente charla tras fondo histórico de alto calibre. Hoy por hoy el mantener el patrimonio edificado es muy retante, pues está socavado por los intereses económicos. Y la pregunta tiene dos preguntas, la primera, ¿cómo se podrá aportar como arquitectos y ciudadanos de Puerto Rico para preservar estos edificios y residencias de la época para futuras generaciones? Bien difícil. Ustedes saben que la conservación del patrimonio en este país, a nivel privado, pues ha logrado cierta, ¿verdad?, cierta preservación de lo que existía a nivel público también, pero no es prioritario. Y yo siempre lo que he dicho, en este país hay tres instituciones que se encargan de reglamentar el patrimonio y con todo eso se sigue demoliendo y se sigue destruyendo y se sigue olvidando lo que es el patrimonio, ¿verdad? Por eso es que trabajos que tengan que ver con la conservación del patrimonio, con rescatar la memoria de lo que hubo en un momento dado, pues son importantes porque por lo menos se traen, ¿verdad?, de nuevo, que hemos perdido, cómo hemos evolucionado, porque también no es todo negativo, sino que hemos evolucionado, qué cosas se perdieron que quizás se pudieron haber rescatado, como por ejemplo la mansión Giorgetti, que eso fue una de las destrucciones más... Yo siempre le digo a los estudiantes que es el poster child de lo que es la conservación y la preservación en Puerto Rico porque por X o Y la perdimos, ¿no? No por inacción, pero por los intereses económicos de la época perdimos esa casa, como muchas de las otras casas que pudimos tener en el condado que ya no existen. Pero, ¿cómo vamos a conservar eso? Tirarnos a las calles, como se hizo con el hotel, este... El hotel, ¿cómo se llama? La Concha, ¿verdad?, que se iba a demoler y se tiró la gente a la calle, se hicieron piquetes, se hicieron marchas, la prensa dio promoción y se obligó a que se repensara lo que se iba a hacer con esa estructura. La única acción de abajo de nosotros es la que quizás es la que más efectiva es. ¿Había otra pregunta? Muy bien. Sí, sí, doctor. Hay otra pregunta de esta persona. Es, ¿qué proceso es requerido para solicitar la declaración de estos como zonas históricas o propiedades históricas para que sus dueños tengan algún incentivo o responsabilidad colectiva? Sí. En el condado hay dos o tres estructuras que están ya inventariadas, ¿no? Y en los registros locales y los registros nacionales de Estados Unidos, pero no todas las que existen están inventariadas y registradas. Por ejemplo, está la casa que se le diseñó por Joseph O'Kelly al doctor Mario Yulian, que está todavía, está intervenida, ha sido restaurante en varias ocasiones, está en la avenida Las Nereidas. Pues esa casa está, no está, está intervenida, es posible que se pueda, pero no está, si la memoria no me falla, no está dentro de un registro. Y es una casa de la década de los 30, si no me equivoco, y es importante. Es la residencia de ese famoso psiquiatra puertorriqueño, ¿no? Mario Yulian. Así que hay todavía que hay que hacer un inventario de propiedades de valores en el condado. No creo que se haya hecho, por lo menos no tengo conocimiento de que se haya hecho, pero se debería de hacer. Muchas gracias, doctor Viboni. Y dice el señor Freddy Gutiérrez, en la foto de los hermanos Ben, uno de ellos parecía vestir un uniforme militar. ¿Nos podría hablar un poco más sobre los hermanos Ben y si sirvieron en las Fuerzas Armadas? Sí, los dos sirvieron en la Primera Guerra Mundial. Hernán estuvo en la Marina, pero estuvo de reserva, así que nunca participó de ningún combate. Y Sostene estuvo en el Cuerpo de Señales, Signal Corps, del ejército estadounidense, en Francia. Y vio combate ahí en Francia y de hecho recibió, ambos recibieron muchas, varias medallas. Debido a su participación en el ejército. Pero fue durante la Primera Guerra Mundial. Muy bien. Pregunta Raúl Velázquez. Si usted conoce de alguna iniciativa para la restauración y conservación de la Casa Luquetti, ¿y a quién le pertenece la casa? Sí, en lo que se refiere a la Casa Mora, porque la Luquetti desafortunadamente ya la demolieron. Movimiento para restaurarla no hay nada, pertenece a la compañía de turismo. Obviamente el interés es utilizar esos terrenos como hospedería de alguna forma. Así que no, como mencioné, hubo un intento de hacer un hotel boutique hace, no sé, cinco años atrás. No se llevó a cabo. Así que están en espera. Creo que hay un caso en corte para resolver y entonces ver qué es lo que se hace con la casa. Tienen mucha intención de conservarla el turismo, pero todos ustedes saben que son las fuerzas económicas más bien que dictan ese futuro. Bien, ahora corresponde el turno al actualizarme de la Escuela de Arquitectura. Dice, mencionó que el Hotel Condado inauguró una forma desconocida de hacer turismo en Puerto Rico. La pregunta es, ¿de qué maneras el boom de construcción de hoteles luego de la Segunda Guerra Mundial toma este hotel como punto de partida o precedente, no de estilos, pero en forma y relación con el paisaje? Bueno, imagínate, el otro hotel, si vamos a ver después del condado, el otro hotel que se construye así para afuera del viejo San Juan. Es el Hotel Normandy, que está, como ustedes saben, está en la cuerda floja, que se conserva o se demuele, etc. Y el otro de mayor importancia, que sí sigue esta noción del atractivo del mar y de la vida en el exterior, es el Hotel Caribe Hilton, ¿no? Que es de 1949, su inauguración, se empieza a diseñar en 1945. Y el Hotel Caribe Hilton utiliza, ¿verdad? A diferencia del Normandy, a diferencia del condado, utiliza el balcón, quizás por primera vez, como parte de lo que es la habitación de un hotel. Es tú poder salir hacia un balcón y confrontarte con la vista, el escenario, etc. que tienes hacia la habitación. Por eso era bien importante que esos hoteles en particular, las 300 unidades, miraran hacia el mar. Acá en el... porque no tenía la ventaja que tenía el condado, ¿verdad? Que el hotel condado, que miraba o hacia el océano o hacia la laguna. O sea, que siempre había vista. Pero en ese hotel era por ventanas, los ventanales de los puertos. Sí, o sea, que eso hasta cierto punto... Más el Caribe Hilton empieza entonces a iniciar esa manera de ver, la manera de hacer hospedería. Pero que tiene sus raíces y tiene sus orígenes en este primer gran hotel, que es el condado Vanderbilt. Por lo menos en su tipología. Muy bien, continuamos con Christian Lebron Lebron. Dice, la Plaza Antonia Quiñones, que es la plaza del condado, pregunta, ¿siempre se ha llamado así? ¿Ha investigado sobre la figura de Antonia Quiñones? La plaza del condado nunca se llamó, nunca, en los planes originales de los hermanos, tenía el nombre de Antonia Quiñones. Se llamaba la plaza del condado y posteriormente tuvo un nombre que era la plaza Luquete. Pero en 1945 estaba bastante abandonada, según la parte de prensa. Y doña Antonia Quiñones, que estaba casada con uno de los colos. No me acuerdo. No era casada con uno de los lores, L-O-R-E-S, que estaban espalentados con González Padín. Pues no recuerdo. Pero sé que residía, ella era sángelmeña, y residía acá en Santurce, y decidió que todo ese hierbajo que se había aparentemente convertido en las tres cuerdas, porque eso ahí tiene tres cuerdas de terreno. Ella quería que entonces se limpiara, se embelleciese, y que los vecinos, que ya para 1945 eran abundantes alrededor del parque, de la plaza, pudieran disfrutar de esa amenidad. Escuché en algún momento que si ahí no estaba la casa de Antonia Quiñones, no, ahí nunca hubo ninguna construcción. Esto siempre se dedicó a hacer espacio abierto, como un central park, ¿verdad?, en el desarrollo de lo que fue el condado. Así que ella, gracias a ese esfuerzo, el Club Cívico de Damas del Condado, pues decidió ponerle el nombre a ese parque, a esa plaza, por el nombre de Antonia Quiñones. Muchas gracias, doctor Vigoni. Lo próximo es un comentario del señor Pedro Marrero. Dice, en nombre del condado, se le atribuye al conde don Pablo Ubar, Víjica Petillo, un acomodado terrateniente empresario vasco radicado en Puerto Rico, cuyas tierras comprendían la zona que se conocía como San Mateo de Cangrejo. En 1878 obtuvo permiso del gobierno español para construir un tranvía de vapor en Río Piedras a San Juan. ¿Algo que comentas sobre esto? Sí, ya lo había comentado ya en la charla, que el nombre del condado es anterior a la existencia del conde Ubarri. El conde Ubarri, cuando le dieron, lo condenaron, digo, le dieron el título de conde en fines del siglo XIX, si no me equivoco. Y entonces ya había esos terrenos, esa estancia que se llamaba condado. Si me permiten intervenir un momento. Adelante. Sí, porque me puse a buscar unas cositas. Yo he visto, yo trabajo siglo XVI y XVII principalmente, y yo he visto como una referencia en el XVI tardía y como dos en el XVII, que de una cosa que llamaban el sitio del conde, el sitio, pero era en referencia al desembarco del conde de Cumberland, cuando el ataque inglés de 1598. Y he visto esas dos referencias y decirlo existe porque un gobernador llamado Gamboa y en su anterior llamado, no me acuerdo, estaban proponiendo siempre que esa zona hicieran algún tipo de fortín o fortificación o algo para protegerlo. Que nunca le hicieron nada, nunca hicieron, dieron chavos para nada, pero lo llamaban vecino sobre todo y dos cartas que vi, el sitio del conde. Pero no sé exactamente si eso es eso que está ahí, es una referencia que yo vi por el ataque de Cumberland en el 98 y todavía en el 17 he visto esa referencia. No sé si está relacionado, pero hablando, escuchándolo, verdad, que era anterior, pues pensé, verdad, si hay algún tipo de relación entre una cosa y la otra. Porque el desembarco fue por ahí, en el de Cumberland, sí, sí, Cumberland desembarcó por el condado. Ah, bueno. Y entonces, no sé si popularmente se quedaría algún tipo de referencia de por donde desembarcó el conde, verdad, de Cumberland. Que como realmente la gente lo conocía, antes no lo llamaba George Clifford, era el conde, verdad, de Cumberland. Y eso tendría sentido con que en el mapa que indique que aparece en Senada del Conde, que pueda ser por donde entró el desembarco. El desembarco por lo que es hoy día el condado. Y después, claro, después vira, verdad, y marcha hasta hacia la ciudad. Y esas son el desembarco. El gran desembarco inglés del 1598 es el condado. Y he visto dos referencias a el sitio del desembarco, el sitio del conde, como el conde donde desembarcaron. Y no sé si con el paso del tiempo, esas cosas pasaban en el siglo XVI, que lugares donde acontecían grandes acontecimientos, era el sitio de, verdad, o el lugar de. Y no sé si hay alguna, ¿cómo se llama? Un vínculo directo. Escuchándolo usted, me da la impresión de que puede ser. Si es muy anterior, quizás. Porque usted dice que en el siglo XVIII ya ha visto la referencia a tal día, verdad. Sí, en 1797 había un sitio que se llamaba el Cerro del Condado. Y yo en el 17, en mitad del 17, he visto dos referencias donde se embarcaron el conde, que es ese lugar. Ahí fue el desembarco del conde de Cumberland. Eso está interesante. Que para, si aquí están las profesoras, verdad, si no me equivoco, el ataque quizás más impresionante en la época que conquistó la ciudad, verdad, y arrasaron posteriormente con la ciudad. Y quizás se quedaría en la memoria colectiva ese gran acontecimiento, como ocurrió con el ataque después del holandés. Y yo creo que por ahí tiene que haber un vínculo, verdad. Habría que explorarlo más y mirar más la documentación del 17 para ver si aparece más información de qué hay en ese lugar específicamente. Pero sí puede, creo, yo sí creo que hay una conexión porque coincidencia, un gran desembarco por el mismo lugar que va a ser el condado donde desembarcó el conde de Cumberland. Creo que, no sé, se me pone muy fácil la conexión. Nada, era un comentario porque me quedé pensando en eso. Muy bien, muchas gracias. Doctora Castro, ¿usted desea decir algo? Porque veo, tiene un comentario, pero pienso que se puede aportar aquí algo. No, es que hace mucho sentido, no hace mucho sentido lo que explica Josué, porque toda la defensa que se prepara anticipadamente, verdad, esperando el ataque inglés de 1797, se hace en torno al condado y los documentos se congeló de esa época, todos identifican eso como encenada del condado y que los esperan por el condado. Así es que esa conexión que hace Josué me parece que tiene sentido. Habría que tratar de verificarla con algún otro documento, pero hace sentido. Y me perdona, profesora Castro, siguiendo esa misma línea, el ataque holandés de 1625 también se esperaba por donde desembarcó el conde de Cumberland, ¿verdad? Por eso se fueron para el otro lado y el holandés da la vuelta y entra por la bahía, pero lo esperaban, ¿verdad? Como pasó en el 1797, lo esperaban también por la zona del condado. Yo creo que el ataque inglés del 1598 puede ser la clave, el desembarco del conde de Cumberland. Esa es mi impresión. Sería bueno documentarlo, como dice Erick Castro. Y nada, si te escribes algo se publica también. Es cuestión de abundar sobre este concepto, ¿verdad? El condado y su historia. Lo que está descartado es que fuera por Ubarri, ¿por qué? Ah, sí, eso definitivamente. Es muy tarde ya. Es muy tarde la aparición de Ubarri. Ahí le podemos adjudicar Santurce, ¿verdad? Sí, Santurce. Para no dejarlo. No. Ah, muy bien. Bueno, continuamos entonces. Entonces, hay una persona, se llama María Cristina Rodríguez. Yo por lo menos recuerdo a una doctora, María Cristina Rodríguez, Departamento de Inglés en la Facultad de Humanidades. No sé si es ella. Sé que está en línea todavía. Pregunta. Me imagino que está haciendo referencia a algo anterior. Dice, como el Normandy, pero en realidad, pues, no sé a qué se refiere ella. Si está en línea y desea hacer su pregunta, por favor. Sí, lo que pasa es que como Enrique habló de cómo se dejan caer estas edificaciones, etcétera, y qué se, y si vale la pena o no vale la pena, este, recomponerlo o no, etcétera. Todas estas nociones. Entonces, por eso, tú hablaste de cómo se pudo preservar, ¿no?, este, un lugar en particular gracias a que uno sigue insistiendo y se hacen cartas y se da la publicidad y se consigue la prensa, etcétera. Entonces, nada, mi referencia en ese momento que fue que lo escribí era, pues, si el Normandy sería otra construcción, ¿no?, que se podría, ¿no?, hacer algo similar. Aunque yo sé que la mayor, o sea, que hay muchas ideas encontradas en términos de preservación, no preservación, túmbrenlo o no lo tumben, esto sí, esto ya, o sea, que no hay un consenso. Y eso, entonces, hace que la opinión sea bastante dividida. Como en todo caso patrimonial, siempre hay puntos encontrados, ¿no?, dependiendo de dónde, de qué bando estás hablando, si lo que quieren conservar, lo que quieren hacer otra cosa en ese terreno, ¿no? Pero el Normandy tiene una historia fascinante, ¿no? No solamente el edificio, sino también el que lo, el cliente, el que lo gestó. Félix, Rezat Benito, Benito Rezat, siempre confundo esos dos nombres. Y alguien, creo, no sé quién fue que publicó en la prensa, algo sobre este ingeniero que tuvo un rol importantísimo aquí en Puerto Rico y en Santo Domingo. O sea, que hay elementos que vinculan a esta estructura con personas importantes, con arquitectura importante, arquitectos de renombre en Puerto Rico, que es Raúl Rezat, y, bueno, ya son todos los elementos que tú necesitas para decir, pues, esto tiene un valor. Vamos a ver, entonces, cómo se puede rehabilitar esta estructura. Quizás no es lo mejor hacer un hotel ahí, quizás es otra cosa, ¿verdad? Hay que darle, hay que pensarlo. Alguien comentó en un Zoom de esto que estaba, de que hay que repensar el concepto de hotel también en Puerto Rico. Aquí siempre estamos pensando en los hoteles como de high class, ¿verdad? Que tienen que tener habitaciones inmensas, baños inmensos. Si fuera así que todos los hoteles de turismo del mundo tienen que seguir lo que son, lo que dicta hoy día, pues, se tumbaría medio Europa, ¿verdad? Medios hoteles de Europa que están ubicados en estructuras antiguas, que los cuartos son pequeños. Pero tú vas allí porque te interesa estar en el centro de la ciudad o te interesa estar en un edificio rehabilitado. Y tenemos que empezar a repensar lo que es hacer hoteles en Puerto Rico. Lo hicieron con el Condado Vanderbilt, o sea, porque aquí había antes el Condado Vanderbilt, pero Hotel Palace, que eran hoteles más comerciales en el viejo San Juan, Hotel Palace y un sinnúmero de otros hoteles en la ciudad. Y con el Condado se repensó lo que era un hotel. Y entonces, pues, de ahí para adelante se ha seguido repensando. Y es la industria hotelera la que hasta cierto punto exige, ¿verdad? Esos cambios. Pero tenemos nosotros que decir, bueno, esto no sirve para el hotel que tú quieres hoy día, pero quizás sirve para un hotel a otra escala. Y entonces, pues, darle pensamiento por ahí. Pero es bien difícil ponerse de acuerdo. Bien difícil ponerse de acuerdo. Y a veces el salir, el traer la prensa. Lo que hizo este muchacho es que estaba pintando los grafitis, etcétera, que trajo a la conciencia de un público mayor que el edificio estaba abandonado y que estaban a punto de demolerlo. No sé si se fijaron en las fotos que salieron de los interiores. Han destruido, ¿verdad? Todo lo que es los plafones maravillosos que había en el Salón de Oro, en el Salón de la Araña, etcétera. Todo eso se puede rehabilitar, ¿verdad? Todo eso se puede rehabilitar. Son discusiones de mucha pasión, ¿verdad? Muchas gracias, doctor Vibón. Y la doctora Castro ha levantado la mano para participar. Adelante, doctora Castro. No, no, fue ahorita cuando intervino por lo del nombre. Ah, perfecto. Pero nada, quiero ofrecer a Enrique por una excelente presentación. La he disfrutado muchísimo y he aprendido más. Gracias, gracias. Y he aprendido mucho de esta conversación también, así que ha sido un win-win, como dicen por ahí. No, 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 le digo a Enrique que voy a, como estoy trabajando con cosas de fines del siglo XVIII, todo lo que, los planos donde, a ver cuál es el primero que identifica la encenada como la del condado. Ah, pues tremendo. Claro. Muy bien, pues entonces continuamos con lo que entiendo debe ser la última pregunta, que es la del doctor Luis Lugo Amador, que es la Universidad de Puerto Rico en Calle. Dice, curiosidad, ¿cuándo la avenida Las Nereidas pasó a llamarse avenida Ashford? El día y el año en específico no lo conozco todavía, pero ya para la década de los 50 ya era avenida Ashford. Ya he visto referencias en esa fecha llamada avenida Ashford. Obviamente, ¿verdad? Porque ahí estaba la casa del doctor Ashford y la figura de él que era muy prominente, que fue lo que pasó con Rodríguez Serra y el cambio de la avenida Wixi a Rodríguez Serra. De hecho, muchas de las avenidas cambiaron. La avenida Lafayette ya no existe en el condado, ahora es la Lucchetti. Así que ha habido muchas transformaciones de acuerdo a, ¿verdad? A los distintos eventos y acontecimientos que han habido en esa urbanización. Muy bien. Si alguien más desea preguntar, este es el momento, por favor. Yo quería hacer una curiosidad. En efecto, varias de esas calles tuvieron en algún momento el término boulevard antes, ¿no? Sí. La Luisa, etcétera. ¿Por qué se distinguía entre boulevard y, digamos, avenida cuando no se trata de vías muy amplias, digamos? Sí. Es una curiosidad que tengo, ¿no? Sí. Los boulevards medían 15 metros de ancho. Y son fundamentalmente tres, ¿verdad? Que fue la Luisa, la Lucchetti, que ahora es el condado, la avenida Condado, y la Magdalena, que ya también perdió su nombre. Y era por el ancho. Era 15 metros de ancho. Las avenidas tenían 12 metros de ancho. Ya. Está bien. Pero no, obviamente no, la escala es menor a lo que sería en México, el paseo de la reforma, etcétera. Pero eso es parte del encanto de vivir en este lugar, ¿verdad? Que tiene boulevares. O sea, todo esto es un texto de venta, ¿no? Publicitario. Algo publicitario, sí. Claro, claro. Sí. Ya ninguno se llama boulevard. No. Se llaman avenidas algunas y las otras calles. Así que, bueno. Los cambios. Cambios veremos. No, está bien. Está bien. Gracias. No, es decir, a mí siempre me ha estado curioso el hecho de que la calle Eloisa llega hasta la de Diego. Y entonces ahí tiene que cambiar el nombre. Y no sé. Siempre fue así. Siempre fue así. La de Diego, tú sabes que es de 1924. Y antes era la intersección de esta avenida nueva, Wilson, con la existente, que era la Eloisa. En ese punto de intersección... Cambiaba de nombre. Cambiaba de nombre. Y por ahí fue donde más o menos trazaron la de Diego. Que llegaba justamente de frente al parque también. Porque si te acuerdas, ahí estaba el casino de Puerto Rico. Cuando la de Diego moría en el condado. No era condado, perdón. En esa parte que después se llamó condado. Era donde estaba el parque y el casino de Puerto Rico. El viejo casino. No, y el famoso restaurante Under the Trees. Que estaba por ahí. Por ahí, etc. Así que, estas cosas van cambiando. O sea, la entrada al condado ya no se hace por la avenida condado que va desde la Ponce de León hasta el círculo. Si alguna vez estás caminando por ahí, vas a ver esa relación tan directa que había entre la Ponce de León y el círculo. Hoy día es por la 18, ¿verdad? Que baja y te cruza entonces está el boulevard. El boulevard. Está la Valdoriotti, debajo del puente de la Valdoriotti. Es que entonces entras allí donde está la Luquetti, el hotel El Palmar, creo que se llama. Y otra estructura. Ese era el antiguo círculo que se borró. El portal, el portal. El portal. Se llamó, ahora tiene otro nombre, sí. Y ese círculo se borró con la Valdoriotti. Así que, te van cambiando y lo que va quedando es esta memoria y lo que se pueda, ¿verdad? Plasmar en renovar los mapas y enseñar los mapas y escribir sobre eso. Algo más que se perdió muy cerca allí fue el cine Riviera. Que fue un cine muy importante y es lo que he encontrado pues en varios documentos, ¿no? Sí. Porque era quizás el cine que estaba más cerca. Más cerca, obviamente, del área del condado. Sí, porque el condado no se hizo ningún cine. Fueron pocas las instituciones, ¿verdad? El Country Club, el Elks Lodge, la logia de los Elks. Porque muchas de estas personas pertenecían a esa logia. La escuela Lucchetti, no hay iglesia. En el condado nunca se sacó un espacio para una iglesia. Está al lado de acá, de San Jorge, etc. Pero eso estaba fuera del condado. Según Carmen Hernández estaba diciendo, había una capilla en la casa de Manuel González. Pero más allá de eso, todo era residencial. En sus orígenes, ¿no? Muy bien. Gracias. Bueno, si nadie más tiene preguntas, entonces vamos a dar por terminada la sesión de preguntas. Antes quiero darle las gracias tanto al doctor Biboni como a todas las personas que han asistido y a las que han participado y han logrado establecer esta dinámica tan interesante. Le cedo la palabra a mi compañero Josué Camaño para el cierre de la actividad. Adelante, Josué. Muchas gracias, Magalia. Al igual que acaba de decir la compañera, al doctor Enrique Biboni, muchísimas gracias por haber aceptado la participación en este tercer ciclo de charlas del Centro de Investigación Histórica en el marco del 75 aniversario de fundación de nuestro centro en la UPR. Antes del cierre formal, profesor, ahora yo me quedé con muchísimas dudas, al igual que la profesora Manuel González y todo lo que veía en la documentación del siglo XVII que haga referencia a ese lugar, pues se lo estaré haciendo llegar porque ahora tengo muchas curiosidades de qué era eso que siempre dicen el sitio del conde, ¿verdad? Así que vamos a aportarle, ¿verdad? Ahora nada, formalmente, muchas gracias a todas y a todos por haber asistido a la actividad y por haber compartido con el profesor este espacio, profesor Biboni, siempre es un placer escucharlo. Esperamos verlo próximamente ya sea en persona o por estos medios y a todas y todos los esperamos en nuestra próxima ocasión. Muy buenas tardes a todos, que disfruten y tengan muy buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, bien, hasta luego. Muchas gracias a todos, buenas tardes. Gracias.